Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a la ciudadanía a no hacerse pruebas de COVID-19 durante los primeros días de síntomas. Reiteró que las pruebas rápidas no son confiables. Según el primer estudio sobre resultados de la vacuna creada en Rusia, el 100% de los participantes de la fase de ensayos clínicos crearon anticuerpos. De ser así, el antídoto estaría listo para su comercialización. Y luego de 11 años de construcción, el túnel de la línea, la obra de ingeniería más importante del país, entró en servicio. El megaproyecto inaugurado por el presidente Iván Duque registró en más de una década varias modificaciones en el cronograma y este año, por causa de la pandemia, no fue la excepción. La ampliación de estas y otras noticias en nuestra emisión de las 7.30 también nos pueden leer en www.sobenoticias.com.co. Muy buenas tardes.